La casa En este lugar del ruido Donde se levanta una ciudad de miedo Tuve alguna vez mi casa De ventanas abiertas al silencio De puertas a la luz Tuve alguna vez mi casa Donde la hamaca cuelga de la sombra Y el pájaro canta canciones de ausencia Casa de caminos que se alejan Que se pierden más allá de bosques y de arroyos De veredas que transpiran detrás de las colinas Olor a verde, a esencia vegetal Casa donde el verano pulsa los hilos del fuego Y en el techo intacto la lluvia sonríe Salta de gozo, repica de alegría Casa de partos como auroras De tardes doradas De noches en que la luna crece Cuando el sueño inventa grandes reinos azules Casa por donde cruza un río sin orillas Un tren que viaja entre montañas Un viento de alas largas En este lugar del ruido Donde ahora se levanta una ciudad que hiere Tuve alguna vez mi casa De patio sombreado Historias de alas largas Estrejo Festa